Yo tenía un gallego elérico para jugárselas de Américo de Boquerón, Boquerón, Neñigo de Mayagüe, Mayagüe, Teñigo de Maricón, Maricón, Neñigo de San Germán, San Germán, Teñigo de la María, la María, Teñigo 27 campeón, Peñico 45 campeón, Peñico y si mi gallo está pendiente que con el rombón, lo juro el Mayagüe en el palo de pana vive Juana Morales la única mujer que se ha comido 15 guaranes en el palo de pana vive Juana Morales la única mujer que come pana con aguacate en el palo de pana vive Juana Morales la única mujer que come pana con aguacate en el palo de pana vive Juana Morales la única mujer que come pana con aguacate pi tú que en matelín cengle que te compren con cingguer y mangan porque te de me me maten te que te apela que te mueno me lo te tengo en la Morales